saludos vigente de mlb deporte señores ya comenzó formalmente lo que es la los juegos de pretemporada de las grandes ligas y en el día de hoy en el día de hoy sábado a uno lo que le fue le fue muy bien fue a félix hernández el rey hernández félix hernández de los bravos de atlanta recuerden que félix hernández ahora está con los bravos de atlanta señores no si antes les invitamos a que se suscriban por favor a nuestro canal de youtube y compartan nuestros vídeos félix hernández que lleva suficientemente tiempo en las grandes ligas como para saber si todavía le queda o no gasolina en el tanque bueno pero debido a estos problemas que félix hernández ha tenido en los últimos tres años este que fue ganador del premio saiyón en la liga americana en 2010 tienes motivo más que suficiente para celebrar en la tarde del día de hoy ganaron los bravos de atlanta cinco carreros por cinco carreras por cero a los oriores de voltimo en el primer juego de la de la toronja así dice hernández dijo después del juego dijo físicamente me siento al cien por ciento estoy sano si sigo haciendo lo que hice hoy me voy a ganar un puesto aquí en estos entrenamientos de grandes ligas recuerden que félix hernández busca extender su carrera a medida que lucha por una de los lucha por lucha por una de las vacantes en la rotación de los bravos de atlanta dejó muy buena impresión al registrar dos ponches y no permitir impala imparables en dos entradas en blanco la competencia que realmente que enfrentó hernández son estos jugadores que suben que están en liga menores y que los equipos de grandes ligas los invitan a los entrenamientos para ver cómo les va así que el manager dijo bueno buenos resultados vimos en hernández estaban lanzando muchos extra y eso es lo más importante para nosotros y recuerden ustedes también que en ande pacto e hice un pacto de liga menor que le garantiza un millón de dólares un millón de dólares y hace el roster de atlanta hernández lucha por un puesto en los entrenamientos por primera vez desde que debutó en el 2005 con los marineros de sear así que vamos a ver y esperamos que le vaya bien a este venezolano que tiene mucho talento aunque le ha ido mal en los últimos tres años y a propósito y aunque este no es el canal nuestro no es simple no no se va a dedicar o sea no no está dedicado a estar dando resultados pero sí por ser la primera vez de los juegos de frente por la de grandes ligas le vamos a dar los resultados que fueron los doyos de los ángeles le ganaron 8 por 4 a los gigantes de san francisco los bravos de atlanta ya como habíamos dicho anteriormente le ganaron 5 por 0 los orioles los orioles de bóltimo pira los piratas de pittsburg perdieron de los mellizos de minnesota el juego de los tigres de detroit y los phillips de philadelphia se quedó empatado a 8 los marlin y le ganaron 5 por 3 a los meses de new york el los cardenales de san luis le ganaron a otro a otro de equipo de new york también a los mecs a otro grupo le ganaron 2 por 0 los volti verón correcto de box donde ganaron los reyes de tampa cuatro carreras por tres y los blue jay de toronto le ganaron dos por una a los yankee de new york así que eso fueron las noticias de hoy de grandes ligas de mlb deporte manténgase sintonía con nosotros y por favor le repetimos que se suscriban a nuestro canal de youtube esperamos que tengan un feliz sábado y un excelentísimo fin de semana dios se les bendiga mi gente de mlb deporte es un fuerte abrazo